Bien amigos, ahora estoy con una de las agraciadas, las 50 becas que este año pasado la Dominican Day Parade entregó. Nicole Cruz, estudiante de medicina en Miami. Qué bueno tenerte una vez más en las cámaras y ahora en plena transmisión de esta Dominican Day Parade 2019. ¿Cómo estás? Muy bien, muy agradecida de estar aquí y muy orgullosa de estar aquí también. Primera vez que participa en un desfile de la parada. Primera, primera vez. Bueno, primera vez y ya es agraciada. Qué bueno, ya sabes de qué forma se pudieron recolectar esos fondos para que tú hoy pudieras cursar tu carrera de medicina. Yo sé que fue mucho, mucho trabajo duro de parte de María, de Wilton, del entero, o sea, el equipo entero de Dominican Day Parade. Y sé que trabajaron todos los días, estoy muy agradecida y sé que no fue fácil. Que fueron 50 pescados. Bueno, yo me imagino que cuando tú seas ya graduada en medicina, va a desempeñar también en la parte filantrópica, que de hecho ya lo está haciendo. Claro, claro. Eso es algo muy importante que mi familia siempre ha pedido de mí, de mi hermano, que siempre hay que recordar que mucha gente nos ha ayudado a llegar a este punto. Y es importante reconocer eso y regresar a la comunidad y dar para atrás también. Bueno, siempre te mantienen en contacto con tu gente allá en la República Dominicana. Cuéntame qué proyectos tiene a realizar pendiente allá. Sí, ahora en la Universidad de Miami, soy parte de una organización de estudiantes de medicina que regresamos a Santo Domingo y abrimos una clínica de medicina y la abrimos por la semana entera. O sea, ofrecemos servicios médicos la semana entera y vemos como 700 pacientes y eso lo hacemos cada año y eso ahora mismo es lo que estoy trabajando. Bueno, yo contento de poderte entrevistar nuevamente. Un saludo a toda tu gente allá en la República Dominicana, aquí en Estados Unidos, que te está viendo a través de Telenor y también de Canal América. Sí, gracias. Hi, mamá. Hi, papá. Bueno, seguimos con esta transmisión de la Dominican Day Parade 2019.